Hola familia, soy José Alcaraz y estamos de nuevo en Porza Playa, Alboraya, y esta vez os voy a enseñar la segunda fase, la segunda fase de las urbanizaciones. Ya veréis que está genial. Quedados conmigo que vamos a pasar la mañana aquí. Bueno, queridos amigos, estamos en la desembocadura del puerto deportivo de Porza Playa, y es lo que limita de la fase 1, que es allá enfrente, de la fase 2, donde me encuentro en ese momento. Parte este canal, que va al interior de la pequeña Venecia, como veis, es muy bonito, veis los apartamentos, y a partir de aquí, a partir de aquí, tenemos los apartamentos de la fase 2. Aquí no hay tantos restaurantes como en la fase 1, hay algunas heladerías y algún pequeño bar, pero no tenemos tanto servicio, pero es más tranquilo. Lo que sí que tenemos es una piscina guapísima, que luego iremos a verla y nos bañaremos y pasaremos la mañana, y ya veréis que está muy bien. También tenéis una piscina en el puerto deportivo, aquí en la fase 1 hay una piscina pública también, pero no es tan bonita como esta piscina que os voy a llevar ahora, que tiene prácticamente la salida al mar en 5 metros. Es decir, estáis en la piscina y salís al mar directamente. Bueno, deciros que casi todos los vecinos de la urbanización fase 1 y fase 2 de la pequeña Venecia, del interior de los canales, tienen sus pequeñas embarcaciones, como veis, como esta. Y es un lujo poder llegar a donde tienen su apartamento o su villa, poder aparcar la embarcación, mejor dicho, amarrar la embarcación y subir al apartamento. O sea, es un lujo total. Tenemos también motos acuáticas, escuela de windsurf, escuela de pádel, hay diversas actividades, y escuela de buceo. Es un lujo, como veis, tener una pequeña embarcación y vivir aquí, o veranear aquí. Ya quisiera yo, ya quisiera, ya quisiera. Bueno, los servicios de limpieza de Alboraya, porque esta zona de urbanizaciones, de aquí de la costa, de Porza Playa, pertenece al municipio de Alboraya, y como veis, los servicios de limpieza son diarios, está todo muy limpio, está todo perfecto, perfecto. Los apartamentos de primera línea de playa son fabulosos. No son muy grandes, excepto los áticos, los áticos de arriba, que son un poco más espaciosos y con terraza, pero os aseguro que son pisos muy coquetos, muy bien distribuidos y muy bonitos. Y todo nuevo, todo, como decimos aquí en España, todo de trinky, de trinky. Esta es la playa de la fase 2. Como veis, no tiene chiringuitos, como la fase 1, que tiene dos chiringuitos. Los chiringuitos son los bares que están en la misma arena, que son prefabricados de madera o de materiales, de otro material prefabricado. A mí me gusta que las playas tengan chiringuitos, porque cuando os canséis de estar en la playa, pues os tomáis una cervecita. Pues esta playa de la fase 2 tiene el inconveniente, entre comillas, de que no hay chiringuitos. Hay gente que no le gusta el chiringuito, porque nunca va al chiringuito, pero yo sí. A mí me gusta el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Yo tengo un chiringuito al lado de la playa, lo tengo muy bonito, espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano no guisan mi cocina, se vuelven como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuín. Chiringuito es espectacular, y yo quiero chiringuito. Mirar este bloque de apartamentos, está en rehabilitación ahora, están rehabilitando algunos balcones, y aquí tenemos la última parte de la urbanización de fase 2, los últimos apartamentos que construyeron. Bueno, mirar, y ahora tenéis que hacer esto, dejamos la sombrilla y la toalla aquí, cogemos nuestras pertenencias, y nos vamos a la piscina. No os preocupéis, que no os van a robar, bajo ningún concepto, la sombrilla ni la toalla. Pasáis por aquí, y os limpiáis los pies de la arena para poder entrar en la piscina. Mirar, piscina municipal de Alboraya, para todos los públicos. Mirar donde tenemos la sombrilla y la toalla, y mirar lo cerca que está la piscina. Y así vais alternando la piscina con la playa, y pasáis un día genial. Tenemos que pagar 3 euros, para entrar a la piscina. Tarifa, entrada general, 3 euros. Bueno, mirar la cafetería y la piscina, qué guapa está. Es una maravilla, y aquí tenéis tumbonas a 5 euros, sombrilla y tumbona a 5 euros. Yo me he cogido otra tumbona, que ahora vais a ver, ahora, por 1 euro 50. ¿Qué os parece, la piscina? Una maravilla, una maravilla. Pues mirar, me he cogido esta maca y esta sombrilla, 1 euro 50. Las dos cosas, la maca y la sombrilla, 1 euro 50. Y las que están más al borde de la piscina, son 5 euros. Pero aquí estoy bastante bien, aquí a la sombrita. Mirad la urbanización, cómo es. Qué maravilla, tener el apartamento ahí. Cafetería, tiene de todo. Bueno, el agua está buenísima, acabo de probarla, dame un chapuzón y unos largos, y está genial, está genial. Y es una maravilla poder combinar la piscina con la playa. Cada vez que vengáis de la playa, os ducháis en las duchas, y no hay ningún problema. Podéis entrar y salir las veces que queráis. Mirad, me han puesto una pulsera, ¿ves? Una pulsera de entrada y salida y de la maca, ¿no? De la alquiler de la maca y la sombrilla. Bueno, ahora que hemos estado un ratito en la piscina, pues salimos directamente a la playa. Nada, 15 metros, 15 metros, estamos en la playa. ¿Qué os parece? Una pasada, ¿eh? Una pasada. Y mi toalla y mi sombrilla siguen todavía ahí. Aquí quiero yo un apartamento, aquí, aquí. Pues ahora nos pegamos un bañito en la playa y mirad, no nos han robado, ¿no? Ni nos robarán. Llevo viniendo a esta playa 30 años. No he visto nunca un robo. Eso no quiere decir que algún día pase, pero por el momento es una playa muy, muy segura. Buah, está buenísima. Mirad, amigos, me he pedido un limón granizado, esto está muy bueno. Me ha costado dos euros y medio y está muy bien para estar aquí en la piscina y en primera línea de playa. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis otro sitio donde pasar el día este verano o en un próximo verano cuando vengáis aquí a Valencia. Hasta luego, amigos. Salud desde Porza Playa con amor.